Bueno, bienvenidos a todos y todas a este nuevo evento organizado entre la Asociación de Veterinarios en Catástrofe y el Instituto de Derecho Animal de la Asociación de Abogados de San Martín. Esta jornada de Derecho Animal, gestión de los animales en el contexto de las catástrofes, situación actual en el norte argentino, donde van a disertar los médicos veterinarios Adriana Noaco y Javier Aranda. Bueno, los micrófonos apagados y a disfrutar del encuentro. Bienvenidos. Adelante, Lorena. Bueno, perdón Cris, te tengo que rectificar. El evento está organizado entre el Instituto de Misiones, que ahí está Lucía Belén de Desma, y también está por el Instituto de Misiones la doctora Adriana, que ahora no la veo, pero bueno, se me abrieron muchos cuadritos. Y, bueno, nuestro instituto, la red, nos apoya el Proyecto Gran Simio, en cabeza de Pedro, que siempre está acompañando todos los eventos, y la Defensoría del Pueblo de la Provincia, que en esta ocasión está Micaela Fernández, conectada por ahí, que también la vi hace un ratito. Así que, bueno, Lucía, ¿querés saludar? Le cedo la palabra a la doctora Adriana. Bueno, hola Lucía, gracias Lucía por la generosidad. Muchísimas gracias a todos. Nosotros en Misiones estamos viviendo situaciones de catástrofe, y esta reunión era muy importante, esta charla y esta conversación, y escucharlo a los médicos veterinarios, principalmente para los departamentos de bromatología de la localidad del Soberbio, y de la localidad de Albapose. Lamentablemente, las dos localidades hoy están en emergencia, así que pidieron disculpas, no se van a poder conectar, están en sus tareas tratando de asistir a las familias que se van a inundar dentro de unas horas, y obviamente tratando de asistir también a todos los animales que sufren esta catástrofe, y bueno, entonces estamos en eso, trabajando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está Mica también. Bueno, como ustedes saben, esta reunión se llama Gestión de los Animales en el Contexto de la Catástrofe, y bueno, que mejor que nos informen, nos pongan al día en todas estas cuestiones, que dos especialistas como son Adriana y Javier. Adriana es una de las creadoras de la red de veterinarios en catástrofes, así que Adri, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar compartiendo con nosotros este momento. Mi charla va a ser muy breve, voy a hacer una introducción para comprender por qué estamos en esta situación, lo que significa la vulnerabilidad. Porque es algo que continuamente en estos escenarios lo vamos a escuchar, y la realidad es que es mucho más profunda la situación de vulnerabilidad de lo que se suele abordar. Generalmente se habla de vulnerabilidad y se asocia a pobreza. Pero la realidad es que cuando hablamos de estos contextos, la vulnerabilidad es mucho más amplia y tiene un significado mucho más profundo. Voy a compartir un ratito pantalla, una vez que termine de hablar, el doctor Javier Aranda va a continuar tratando un poco los escenarios que hoy por hoy hay en las zonas que se están inundando. Y bueno, comparto unos minutitos la pantalla, doy mi charlita y después lo dejo con él que realmente está haciendo el trabajo territorial. Esperen que me cuesta ahora poder, ahí se me abrieron todas las opciones y no puedo pasarla, esperen un minutito. Apretá el cape, salida arriba. Ahí lo ven bien, ¿no? Ahí ven bien. Perfecto, perfecto. ¿Cómo hablamos, cuando hablamos de población animal, ¿a qué referenciamos cuando hay vulnerabilidad de los animales? Hablamos de la capacidad o no de adaptarse y sobrevivir a un ambiente que está en constante cambio por varios factores. Uno, el fundamental que más impacta, que es el cambio climático y la que va asociado de presentación de eventos climáticos extremos. Y otra parte, otro factor importante en este constante cambio o degradación ambiental es el ser humano. Con la degradación del hábitat, la contaminación que se genera y la predisposición que genera el ser humano a eventos tecnológicos o desastres tecnológicos, en parte como los que se están viviendo hoy. La exposición de estos factores, ¿qué hacen? Aumentan la vulnerabilidad de la población animal. ¿Y qué trae aparejado a la población animal? Un aumento en la presencia, una ruptura fundamentalmente en el bienestar animal. Un aumento de la prevalencia o probabilidad de tener enfermedades de gran impacto, no solo en la salud propia del animal, sino en la sanidad general de la población animal o de los rodeos, etc. Mala distribución por parte, por estar alterado la capacidad del acceso de los animales al alimento, al agua y otros riesgos asociados, como ser eventos que generen situaciones traumatológicas, de lesiones, etc. Entonces, la vulnerabilidad ambiental afecta fundamentalmente a la población animal y requiere, para disminuir esa vulnerabilidad, la gestión de los riesgos asociados a estos eventos climáticos o estos factores de la gestión humana sobre el hábitat y sobre algunas situaciones como ser lo que vimos, lo que estamos viviendo y que, insisto, generadoras de catástrofes de tipo tecnológicos. Y cuando hablamos de eventos de tipo tecnológico, tiene que ver con rupturas o aperturas de puertas de diques que llevan a grandes inundaciones, rupturas en usinas de energía atómica, etc. Estas son situaciones de emergencia, de catástrofes de tipos tecnológicos y es el ser humano el que está asociado a la generación de altas vulnerabilidades y presencias de peligros. El bienestar animal, debemos entenderlo como un estado, ¿por qué decimos que está quebrado? Porque, bueno, hay que entender lo que es el contexto del bienestar animal que el bienestar animal está en relación con el ambiente. Es cómo el animal puede relacionarse con el entorno y con el ambiente y tiene que ver con el funcionamiento biológico, la capacidad de desarrollar sus características conductuales y la capacidad de tener confort o disconfort en función de las distintas relaciones que tiene con el ambiente. Estas situaciones están quebradas en los contextos de las catástrofes. Entonces, hay una relación importante... Ay, perdón, ¿qué se fue? No, ya está, ya está. Yo lo... Bueno, que establece lo que era antiguamente la OIE y hoy es la Organización Mundial de Sanidad Animal que habla de las directrices, da directrices sobre las poblaciones animales gestionadas, donde el hombre interviene en las condiciones de vida de los animales y habla de las llamadas cinco libertades que debe tener la población animal para considerar el bienestar animal. Si bien esto ha evolucionado, podemos decir que en estas circunstancias estas cinco libertades están vulneradas y por lo tanto se vulneran las condiciones de bienestar animal. Las cinco libertades que nosotros consideramos para el bienestar animal es que los animales gestionados deben tener... deben estar libres de hambre, de sed, libres de temor y angustia, libres de molestias físicas y térmicas, que de últimas son molestias físicas, libres de dolor, de lesión y enfermedad, y poder manifestar su comportamiento natural. Animales gestionados o no gestionados, esto significa, por ejemplo, animales de sistemas productivos, animales que están en los entornos domiciliarios con la gente, que son los animales de compañía, y también la fauna, aunque no esté gestionada, tiene este mismo concepto de la ruptura en estas cuestiones de bienestar animal en los contextos de catástrofe. Entonces, sin profundizar en el significado del bienestar animal, lo que sí podemos decir es que la creciente y continua generación de situaciones de riesgo por parte del ser humano vulneran las condiciones de bienestar animal. O sea, ponen en riesgo las condiciones del bienestar animal. Hay que entender que el ser humano es un generador constante de peligros y que la presencia de estos peligros llevan a, no solo que sea el concepto que puede ser un peligro físico, sino que la presencia de peligros pasa a ser relacionada con presencia de peligros socioambientales. ¿Por qué es el ser humano, insistimos, el generador de las vulnerabilidades y el generador de nuevos peligros para la población animal, lo mismo que para la población humana? Yo había hablado en principio que había dos factores, la actividad humana, por un lado, y por otro lado, el clima con la generación del cambio climático. Debemos entender que el cambio climático, ya vimos un poco, el concepto de cómo el ser humano genera nuevos peligros y vulnera el bienestar animal. Y el cambio climático, con su presentación de un aumento global de temperatura, va generando escenarios donde se presentan cada vez mayores riesgos. Algunos, inclusive con este aumento de la temperatura, van a pasar a ser irreversibles, como es la desaparición de muchísimas especies de flora y fauna dentro de los distintos territorios que conforma el planeta. Así que el aumento de la temperatura no solo va a traer un aumento de eventos climáticos extremos, tanto en su presentación como en su duración, sino que estos eventos como efectos secundarios van a impactar directamente en las poblaciones animales, produciendo una ruptura en el bienestar animal, con un aumento también en las cuestiones relacionadas con la sanidad, la nutrición, el hábitat, etcétera, de la población animal. Hay que entender que entre el 50 y el 75% de la población mundial va a estar expuesta a condiciones climáticas que van a ser potencialmente desastrosas, o sea, de tipo de desastre o catastrófica, generando potencialmente un aumento en la mortalidad dentro de la población humana e indirectamente en la población animal. Estas van a ser como factores o peligros de mayor presentación, van a ser las olas de calor extremo, las inundaciones, las sequías y la presencia de fuego como los riesgos más continuos y con los que mayor convivencia vamos a tener. tanto los humanos como la población animal, ¿sí? Esto va a generar cada vez una presión mayor sobre los sistemas biológicos, alterando muchas veces la seguridad alimentaria y especialmente la salud pública por este cambio en las barreras o en las barreras urbanas, periurbanas y rurales y entre las barreras de las faunas y de las floras junto hacia las barreras urbanas, generando estas situaciones de mayor riesgo. Otro de los factores que debemos pensar es que esta vulnerabilidad en la población animal va a aumentar la migración de las poblaciones animales y con esto vamos a tener mayores riesgos o mayores probabilidades de tener epidemias causadas por esta interrelación entre animales que deberían pertenecer estar dentro de la fauna y pasan fauna no urbana y pasan a interrelacionarse dentro de la población humana predisponiendo la presencia de zoonosis y de nuevos riesgos sanitarios. Estos nuevos riesgos sanitarios también vulneran a las distintas poblaciones animales que normalmente no estarían en contacto entre sí y que pueden ser generadoras de nuevos escenarios epidemiológicos. Ay, no, dejé de compartir, perdón. Volví a compartir, ¿se ve bien? Se ve bien, perfecto. Bueno, perdonen. Bueno, pero estos son los, digamos, escenarios que nosotros podemos establecer como que van a pasar y que están sucediendo. ¿Pero qué significa la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es el riesgo a sufrir un impacto negativo frente a un peligro. No todas las poblaciones son vulnerables a un mismo peligro y no todos los peligros generan vulnerabilidades. Las vulnerabilidades tienen que ver con las debilidades de las comunidades, las susceptibilidades de las comunidades, tanto de las poblaciones humanas como de las poblaciones animales, para poder adaptarse a nuevos escenarios o poder hacer frente a esos nuevos escenarios. Entonces, debemos comprender esto, que las comunidades son gestores activos de vulnerabilidades y de esta manera se van arrastrando de la mano de esta nueva gestación de vulnerabilidades a la población animal. ¿Cómo debemos trabajar? Debemos trabajar en la gestión del riesgo para reducir los impactos negativos que puedan tener. Pero debemos tener el concepto que dentro de la gestión del riesgo, el riesgo en sí nosotros no lo vamos a poder ni minimizar ni manejar. Son riesgos físicos, son riesgos climáticos, son riesgos químicos que muy poca probabilidad nosotros tenemos para disminuir su presencia. Pero sí podemos trabajar en disminuir las vulnerabilidades de las poblaciones. ¿Qué significa disminuir las vulnerabilidades de las poblaciones? Es disminuir la exposición de la población animal a estos peligros o a estas amenazas. Hoy por hoy vemos que se están abriendo las puertas de muchas represas, ya se abrió Itaipú, ya se abrió Yaciretá, Brasil está abriendo las puertas en este momento de sus represas. Y esto, asociado a las lluvias intensas en diferentes localidades, trae aparejadas crecidas de ríos sumamente importantes que arrasan a poblaciones vulnerables que están viviendo, que están ubicadas laderas a estos ríos, especialmente considerando que venimos después de una possequía sumamente intensa de más de tres años que hizo que los pobladores, las comunidades, aumentaran su vulnerabilidad situándose en áreas donde normalmente había cauces de ríos de mucha mayor intensidad. ¿Qué estamos viendo en este momento? Que no hay avisos previos para poder preparar a las comunidades sobre las aperturas de estas represas y con ello prepararse las poblaciones para estos impactos negativos. ¿Qué significa prepararse? Poner animales a salvo, poner los bienes personales a salvo, y eso muchas veces implica movilizaciones. Las movilizaciones de las comunidades requieren de organización, requieren de recursos, requieren de mucha concientización y mucho trabajo previo. Esto se sabía que iba a pasar. Esto se sabía que iba a pasar. Siempre hubo estimaciones que después de tres años consecutivos de grandes sequías, iba a haber, como sucede históricamente, grandes lluvias e inundaciones. No hubo gestión del riesgo para disminuir los impactos negativos. Entonces, la vulnerabilidad de que nosotros estábamos viendo por la cuestión de la generación de mayores riesgos por parte de las comunidades, crea aparejado un aumento de los impactos negativos en la población animal. ¿Cómo podríamos haber evitado esta cuestión? Nosotros podríamos decir, en un concepto muy antiguo, esto no se podía evitar. Los dioses se enojaron con nosotros y nos mandaron el agua. No, no, la realidad es que se puede evitar. Se podría haber realizado mapas de riesgo estableciendo los lugares donde hay mayor vulnerabilidad y mayor probabilidad del impacto negativo de la especia de los ríos. Con esto, podríamos haber estado trabajando previamente para trasladar a los animales y para trasladar a las poblaciones. Suele pasar que cuando no hay recursos suficientes y cuando no hay políticas adecuadas para la minimización de estos impactos negativos, se tenga la información de que va a haber algo, que va a haber un evento negativo, pero que no se informe al respecto o no se tomen decisiones para gestionar estos riesgos. Un caso muy claro fue el tsunami del sudeste asiático, donde recibieron información sobre que el tsunami venía, pero como no había plan de contingencia, no había plan de acción, no había forma de avisarle a la gente, no se hizo nada y el tsunami llevó más de 250.000 muertos. En cambio, el papón, que estaba preparado para recibir un tsunami, la gente estaba preparada para recibir información y sabía qué es lo que debía hacer, el tsunami produjo muchísima menos mortandad de la población de las que era esperable por la fuerza de ese evento. Y hoy nosotros estamos como el sudeste asiático, miramos ver pasar el agua y miramos el impacto negativo que está teniendo la población animal. Entonces, bueno, para que otra vez nosotros sepamos que no tenemos que ser solamente actores, digamos, simples espectadores del escenario y nos formemos en actores de reducción de riesgo, debemos pensar en la gestión del riesgo y debemos contemplar a la población animal para reducir estos riesgos. Dando en acciones previas para reducir las vulnerabilidades que tienen que ver físicos, estructurales, de infraestructura, de un montón de cuestiones que pueden ayudar a estas acciones de adaptación y de mitigación a estos nuevos escenarios, estas cuestiones previas tienen que ver muchas veces con trabajos basados en el bienestar animal, en la salud pública, en disminuir los riesgos de salud pública, de la sanidad animal asociados, etc. Si nosotros podemos trabajar previamente, no tendríamos que estar trabajando ahora con una población animal sumamente impactada y sumamente estimada. sumamente estimada. Entonces, a ver, esto ya lo habíamos visto. Tener en cuenta que entonces el peligro no solo depende de la amenaza, fundamentalmente depende del grado de exposición y de la vulnerabilidad. Y esto es lo que vengo a plantear para que después siga Javier viendo, explicándoles y mostrándoles cómo realmente una amenaza, cómo fue una inundación, más una apertura de puertas de diques, generó la situación de impacto negativo en la población animal. Entonces, esto ya lo hablé todo. No sé para qué dice el power, porque ya lo fui hablando. Debemos entender una cosa que no expliqué. Estoy hablando de vulnerabilidad y exposición y por ahí la gente no sabe qué es la exposición. La exposición es estar fuera de un paraguas cuando llueve. ¿Sí? Cuando llueve hay un paraguas abierto, pero nosotros estamos por fuera del paraguas. La exposición habla como el inventario de elementos. En este caso sería el inventario de la población animal de un área en donde pueden ocurrir los eventos peligrosos si nosotros abrimos el paraguas en otro lugar o no abrimos el paraguas y la población que debía estar bajo ese paraguas protector no está entonces está expuesta a esa amenaza. Disculpen que eso me pasa por no leer el power cuando voy hablando. Voy hablando y no, no lo seguí. Entonces, bueno, trabajando vulnerabilidad, trabajando la exposición, vamos a disminuir los impactos negativos y vamos a estar gestionando el riesgo. Cuando gestionamos el riesgo, ¿para qué lo gestionamos? Para que una situación que es de tipo catastrófica vaya a ser solamente una emergencia. Eso es la reducción de riesgo de la cual el mundo habla hoy. ¿Qué debemos hacer para reducir el riesgo? Esto, evitar la vulnerabilidad y evitar la exposición y transformar un evento catastrófico en una emergencia. Eso se puede hacer, eso se puede gestionar, pero requiere de trabajo de gestión de riesgo. ¿Alguna pregunta? Si no, le dejo la palabra a Javier que ahora les va a mostrar cómo están sucediendo los eventos en las zonas de Chaco, de Corrientes, de Misiones y cuál es el impacto negativo por estar vulnerables para estos eventos. Si hay alguna pregunta, porque yo lamento pero me tengo que retirar, había quedado con Lorena que podía participar un ratito muy chiquito, así que Lorena si me permitís que si necesitan hacer preguntas las puedan hacer ahora, si no, las contesto por escrito sin ningún tipo de problema. Bueno, hasta ahora no han hecho preguntas, igual Adri es clarísimo todo lo que explicaste, da mucha tristeza que no se haga nada al respecto y que sigan sucediendo estos hechos, pero bueno, bueno, tenemos que trabajar desde nuestra... Es para entender desde dónde vamos a trabajar. Les agradezco su tiempo compartido y nos vemos en la próxima reunión. Gracias Adri. No, gracias a ustedes por la invitación. Les mando un abrazo a todos. No, por favor. Javi, bueno, ahora el que va a exponer es el doctor, el médico veterinario Javier Aranda. Él está trabajando por hoy en terreno. Javi pertenece a la red de veterinarios en catástrofes con Adriana y bueno, qué mejor que él que está en terreno. Javi, ¿querés? ¿Cómo están? Acá recién llegadito de terreno. Estamos trabajando muy fuerte. Bueno, Adriana fue muy clara en todo lo que comentó cómo se gestiona un riesgo. Lamentablemente nosotros acá en el Chaco tenemos esta amenaza constante que es el río Paraná con su cauce que trae tanta agua tanto de Paraguay como de Brasil, ¿no? Y bueno, ¿qué sucedió acá? ¿Por qué fue...? Disculpen que no tengo imágenes porque se las pasé a toda Lorena porque no tuve tiempo de armar ningún PowerPoint y ninguna presentación. Lamentablemente pues estoy en el terreno todo el tiempo y no me dio sinceramente como para estar armando una presentación. Pero les voy a contar básicamente cómo se está trabajando. ¿Vos me decís la foto de los mapas? La de los mapas la tengo aparte. Bien. ¿Qué sucedió acá? Empezó a llover mucho en la alta cuarga brasilera. Recordemos que el río Paraná se alimenta de todo de la lluvia y el agua que va bajando a través del río Iguazú y el Paraná. Y en el norte del Chaco tenemos el río Paraguay. ¿Qué pasó? El río Paraná subió mucho de nivel el Paraguay no puede desahogar entonces es como que encontró un tapón y el agua que viene bajando por el Paraguay no puede salir. Entonces ahí es donde empieza a inundar todos los campos pero lo que pasó básicamente es que llovió mucho en muy poco tiempo y las grandes represas que tenemos que nos están controlando el agua tanto entre Brasil y Paraguay que Itaipú yaciretán corriente que puede contener un poco fue muy en dos días liberaron demasiada agua entonces ¿qué pasó? Se viene con todo viene básicamente muy rápido y no hubo tiempo de armar de gestionar este riesgo que nosotros estábamos por vivir y de gestionar este proceso de aviso la gente hizo lo que pudo sacó los animales con el tiempo que pudo lamentablemente hay muchos animales que todavía están en el agua se están rescatando y a partir de ahí hay que empezar a mirar los lugares más afectados y empezar a gestionar todo lo que es lo que hablaba Adriana la vulnerabilidad ya empiezan con todos los problemas tanto de salud humana animal y del ambiente porque recordemos que la Organización Mundial de la Salud dice que hay una sola salud y engloba esas tres que recién les mencioné si pones el mapa Lore quiero que vean y se ubiquen más o menos las zonas donde estamos trabajando con la gente y sus animales hay unos lugares donde están muy mal se juntaron un montón de factores acá que uno es la falta de apoyo del Estado la falta de gestión de riesgo en esos lugares y bueno y la ausencia de varios estamentos públicos que no están trabajando en el lugar para solucionar este problema no, no se ve nada ¿no se ve? ahí sí ahí está bueno si ustedes ven en el mapa la ciudad de resistencia y la ciudad de corriente están enfrentadas y tenemos el río Paraná en el medio van a ver que hay un punto que se llama Puerto Antequera que es de donde recién vengo tenemos el barrio Pedro Pescador que es otro lugar que está afectado no tanto el barrio Club Náutico que eso queda allá en la ciudad de Barranqueras y Puerto Vilelas que es parte de la ciudad a ver hay una persona que ingresó y tiene el audio abierto Guillermina sos vos gracias y la ciudad de Puerto Vilelas que está al sur de resistencia que también si ustedes ven hacia abajo se ve toda una zona verde que eso es toda zona de humedales donde hay campos y los animales que estaban ahí fueron trasladados hacia Puerto Vilelas por ende no hay campos donde ponerlo porque esa es una zona muy baja y acá es donde empieza el problema porque la gente va a ciertos lugares altos donde van a ir a compartir ese mismo lugar con sus animales y empiezan los riesgos sanitarios que es lo que está sucediendo en este momento donde ya el agua está contaminada hay falta de alimentos hay falta de agua limpia justamente para los animales presencia de mosquitos recordemos que está lloviendo bastante en esta zona no hay presencia de entidades estatales que estén trabajando en fumigación o por lo menos en concientización de los trabajos de descacharrado o eliminar los recipientes donde se puedan llegar a colectar agua y todo eso hace que esa población sea vulnerable bueno ya explicó bien Adriana qué significa cada una de las cosas los problemas sanitarios empiezan a surgir ahora en el primer momento fue la llegada del agua llegó inundó los campos la gente sacó los animales como pudo fíjense ahí tenemos otro mapa donde hacia norte tenemos puente San Pedro eso sería Isla del Cerrito y más arriba que dice Isla del Cerrito eso es el pueblo ese punto más al norte que dice Isla del Cerrito el único acceso que se tiene es a través de la provincia de Corrientes ahí enfrente porque todo lo otro que ustedes ven ahí verde está todo bajo agua el 95% de la Isla del Cerrito está bajo agua y a puente San Pedro se puede llegar a través de unas rutas de unos caminos vecinales que no si llueve no la situación no está buena porque se hace muy lodoso se huella mucho y no se puede llegar bien esto es con respecto a la zona norte de la provincia del Chaco donde limita el río Paraná en todos estos lugares nosotros estamos teniendo la misma situación una situación sanitaria frágil una situación sanitaria donde los animales están saliendo muy lesionados yo te mandé un montón de fotos Lore una situación donde están conviviendo los animales tanto domésticos como de producción como silvestre recordemos que también salen animales silvestres a los lugares secos por ende van a salir serpientes tuvimos muchos animales mordidos por serpientes por cascabel por yargará están apareciendo muchos muchos animales alrededor de las casas sobre todo a las afueras de los pueblos de acá y de la ciudad están apareciendo muchos animales silvestres tuvimos muchos casos de mordedura de serpiente uno de los primeros casos bueno lamentablemente un perrito fue mordido por una serpiente en una de las islas ahí vemos en una foto como arrean los animales los productores en el norte de la provincia de Corrientes donde también estamos en contacto con con colegas de la red están trabajando también tenemos bueno les estaba contando mordeduras de serpientes yararacas cabel están apareciendo por todos lados y lamentablemente se las tienen que matar no podemos estar diciéndole que las que las agarren y las metan en un recipiente donde hay familias enteras que están a la vera del camino rodeada por agua aparecen yacarés aparecen muchos yacarés atrás de la de la ranchada ellos arman su ranchada con palos y con nylon con bolsas de nylon gris esos nylon que vienen en rollo bueno arman su ranchada así y a 5 metros tienen el agua y ahí están con su gallina por ende los yacarés aparecen y se pueden llegar a comer una gallina se pueden llegar a comer un perrito y así bueno van apareciendo un montón de animales que por ahí por el el momento que se está viviendo por la catástrofe que se está viviendo no se tiene tanto contacto con el ser humano otra cosita otra cuestión es la presencia de murciélagos nosotros cuando tenemos un evento como este ¿qué pasa? la población se va trasladando de un lugar a otro con sus animales y los murciélagos hematófagos justamente en esta zona norte que le estaba mostrando recién en Isla del Cerrito Puente San Pedro es una zona muy endémica de el murciélago hematófago que es un murciélago que se alimenta de sangre justamente en esa parte estamos limítrofe con la República de Paraguay y ahí hay un tránsito muy fluido de murciélagos hematófagos poniendo una zona endémica de rabia como les decía cuando se van trasladando las personas con sus animales se van trasladando los murciélagos para alimentarse recordemos que está todo inundado incluso los animales silvestres van huyendo del agua por ende los murciélagos necesitan alimentarse y van a las poblaciones de animales entonces también tenemos que tener en cuenta que debemos tener presente la vacunación antirrábica de todos los animales alrededor de estas poblaciones incluso se evalúa si salud pública tiene que hacer vacunación antirrábica preventiva también otro otro problema sanitario que hay es las lesiones que tiene la gente trabajando trayendo y llevando los animales o simplemente metiéndose a buscar algunas cosas que le quedaron en su casa y ahí es cuando se pueden llegar a lastimar se pueden llegar a lesionar alguna parte del cuerpo y se pueden agarrar tétanos entonces salud pública está vacunando también contra el tétanos porque es muy alta la probabilidad de que se esté en contacto con el ente que la gente que genera el tétanos desde la parte veterinaria les puedo decir que estamos trabajando con muchos animales lastimados hay muchos animales que están saliendo todavía del agua recién me fui a ver un caballo que sacaron esta mañana ya bajó casi 80 centímetros del río y los animales que quedaron afuera bueno quedaron adentro del agua ahora lo están sacando hacia la parte seca pero cuál es el problema al estar tanto tiempo en el agua estos animales empiezan con lesiones podales lesiones en las patas lesiones en la piel todos los casos de los caballos que estamos teniendo se les reblandece el casco en la parte de abajo de la pata del caballo de los chivos las ovejas pesuña en el caso de las vacas y de los chivos y bueno el casco en los caballos se afiebran empiezan a afiebrarse fíjense hace cinco días trajeron un potrillito la yegua con su potrillito y el potrillito vino tan afiebrado que cuando lo agarramos le tocábamos la piel y se le prendía los pelos de los afiebrados que estaban bueno y a partir de ahí hay que empezar a trabajar a ver qué acciones tomar lo que se hizo bueno es todo un tratamiento primario una atención primaria se hace suero se hace bueno antitérmicos medicación específica para bajar la temperatura y bueno y cada caso es distinto porque puede venir uno como este potrillito como puede venir otro que viene con una lesión como la de hoy que que abajo de la del miembro posterior sería este tenía una lesión que lo trajeron del río y estaba con una bichera y bueno lamentablemente estuvo como cuatro días ahí y ahora recién empezó el tratamiento pues si lo agarramos a tiempo se puede prevenir ese tema otro problema que se tiene en estos momentos en en toda la zona es los atropellamientos de los animales porque la gente eso es un problemón que que lo estamos teniendo la gente sabe que hay gente inundada que hay gente a la vera del camino con sus animales pero no piensan bueno son animales son caballos son vacas bueno los tienen ahí yo los puedo esquivar pero hay lugares donde no 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 se tiene en cuenta que hay fauna silvestre que también viene huyendo de esto aparecieron muchos tatú chancho moro los los lagartoveros esos lagartos grandes como les dije serpiente una infinidad de bueno carpincho o asuncho por todos lados están apareciendo animales huyendo y la gente no tiene en cuenta bueno hemos hablado ya con ustedes de atropellamientos que encima que tenemos una catástrofe que los animales vienen huyendo tenemos un problema sanitario muy grande se sucede este tema de de los de los atropellamientos de la fauna silvestre eh creo que desde el estado se debería empezar a trabajar en forma conjunta tener una visión más global empezar a enseñar a la gente que en momentos como esto tenemos que tener un poco más de cuidado porque puede provocar un siniestro vial justamente en el lugar donde estoy trabajando hace una semana unos muchachos a la noche salieron a hacer picadas porque estaban bueno estaban tomando alcohol ahí estaban de fiesta y atropellaron una yegua y la terminaron matando eh y el muchacho terminó internado y ahí es cuando nosotros empezamos a decir eh hasta dónde podemos ayudar nosotros como los veterinarios con cada uno de los animales cuando están en una situación muy vulnerable tanto a las personas como los animales y hasta dónde el estado está presente en dar información en brindar información a la población y a la comunidad con respecto a lo que se está viviendo eso son una de las de las cosas que están surgiendo ahora con con este problema eh en del otro lado del puente decimos nosotros del otro lado del 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 río están trabajando otras colegas en unos barrios de la ciudad de corrientes eh la provincia del Chaco no sé si ustedes sabían es mucho más baja eh la altura sobre el nivel del mar que la provincia de corriente y es por eso que eh corriente no tiene tantos problemas de inundación porque corriente es mucho más alta pero hay barrios bajos donde hay mucha gente viviendo que también están teniendo este problema y y esto que estamos viendo ahí que una serpiente no no excluye decir decime es que no que tipo de serpiente es pues la verdad que nosotros no tenemos mucha si no veo mal es una yarala ahí está Sebastián Robledo el vicepresidente de la Federación Veterinaria Argentina y no me va a dejar mentir pero creo que es una yarala sino mal no veo no veo el cascabel bueno de esta serpiente aparecieron infinidad y también otra cosa que la gente no sabe ellos ven un bicho largo que se mueve y ya ya lo matan eh con un día volviendo de uno de estos lugares veo que estaban matando una bajo a ver qué tipo de animal era y y era una no era una serpiente venenosa entonces bueno ya lamentablemente la habían matado y lo que hice es explicarle cuáles son las diferencias entre una serpiente venenosa y una no venenosa porque hay características que la diferencian no voy a dar una clase de serpiente pero bueno básicamente hay que mirar la cabeza la cola las escamas eh y bueno y ahí se encuentran las diferencias pero la gente como no sabe en la desesperación si tienen chicos si tienen animales al lado obviamente las van a matar y lo que le dije así como nosotros estamos buscando un lugar alto seco para vivir los animales también sería muy importante que esos animales sean retirados del lugar por algún organismo competente y bueno enseñarle directamente a la gente las diferencias que hay en cada una y que cumplen su rol en la naturaleza del lado correntino bueno están las chicas está la doctora Andrea Santamarina está la doctora Sonia Esparza trabajando mañana vamos a estar cruzando el puente porque hay una zona la zona sur del Chaco ese es otro mapa que tenías que yo te pasé Lore la zona sur del Chaco nos vamos a ir en varios móviles nos están esperando en Manuel Derqui se llama una localidad del lado correntino que es la única forma de llegar ahí al sur del Chaco en esos poblados yendo hasta Corrientes y de ahí cruzar en Lancha ellos están ahí lados sí voy a hacer una pregunta porque o sea nosotros hacemos un zoom de esto a dos días de las elecciones y todo esto en las noticias nadie lo ve ¿no? Lucía o sea la verdad es esa que fue lo que nos motivó a armar esto ahora cuando vos decís nos movemos ¿cómo se solventa todo eso? porque acá la verdad que hablo en primera persona pero es como que Buenos Aires es el ombligo del mundo y lo único que importa son las noticias que nosotros vemos acá de dos personas que quieren ser elegidas presidentes mientras nuestro norte se llena de agua ¿quién gestiona? ¿quién te da plata a vos para que te puedas mover para que puedas ir a ver los animales? ¿no? porque el conocimiento lo trené porque pasaste años de estudio sentado estudiando bien ahora eso ya es una inversión un capital que traes con vos ahora ¿quién te solventa todo esto? eso estaría bueno también ¿no? contarlo los medicamentos que estamos usando son los que quedaron de las donaciones del año pasado de los incendios estoy yendo a Corriente a buscar cada tanto estamos manejando con eso descartables jeringas agujas gasas algodón cremas algunos antibióticos antiinflamatorios que quedaron sueros HD suero las mangueritas que se ponen en los sueros que se llaman perfus los aguacate que son los que van adentro de la vena ¿sí? todo eso quedó pero obviamente hay cosas que faltan son algunos antibióticos específicos antibióticos de depósito no teníamos jeringas chiquitas no teníamos agujas chiquitas entonces todo eso salió de mi bolsillo y combustible bueno conseguí algo que me den desde el gobierno del Chaco porque tampoco nos está ayudando yo les voy a contar la verdad o sea no quiero politizar mucho esto yo quiero contar cuál es la realidad en este momento la situación es muy delicada acá en el Chaco con todo el cambio de gobierno que vamos a tener y bueno estoy tratando de ver la forma de conseguir más recursos pedimos a la sociedad estamos haciendo un poco de prensa no logramos tener el impacto que tuvimos con corrientes porque obviamente los medios provinciales están abocados a otra cosa y no justamente a ver la problemática sanitaria que se está suscitando en cada uno de los lugares donde estamos atendiendo y bueno nos juntamos con dos fundaciones y bueno la red de veterinarios en catástrofe y el grupo de veterinarios amigos del impenetrable que también estuvimos haciendo actividades solidarias hace dos meses en un paraje en el impenetrable se llama Las Hacheras y bueno tratamos de conseguir algo de plata por donde sea conseguimos donaciones de acá algunos recién ahí estaba mirando en el grupo y consiguieron donaciones de una distribuidora de corrientes ellos también nos dieron para el impenetrable algunos medicamentos o sea que vamos a estar utilizando esas cosas es todo a pulmón perdón que te interrumpa Javi pero bueno nosotros que conocemos el detrás de escena de todas estas cuestiones porque ya nos pasó en corrientes hasta ahora la red nosotros o sea no hay un pedido formal de nada aclaramos por si hay alguna persona que quiera empezar a pedir por nosotros no hay pedido formal de ninguna red institucional de dinero ni nada por el estilo no la red veterinaria en catástrofe todavía no está pidiendo donaciones de dinero o sea que cualquiera que pueda llegar a aparecer por ahí no somos nosotros vamos a estar avisando por las distintas por las redes sociales el momento que sea adecuado ¿por qué? porque ahora si bien está bajando el río una gente importante yo les dije va a volver a subir tenemos el fenómeno del niño instalado en este momento acá hace unos días está nublado está lloviendo llovizna en el norte de Misiones ayer en Posadas justamente ayer hubo una tormenta muy fuerte con granizo está yendo toda esa agua está yendo hacia bueno ahí está Adriana Jiménez que está sintiendo que sabe cómo fue la tormenta estos días estamos siendo castigados bastante fuerte venimos de una sequía muy prolongada y ahora con el agua no da tiempo a que se termine de absorber esta agua y que termine de correr que de vuelta te viene una lluvia con todo y eso no nos ayuda mucho yo voy a aprovechar para interrumpir ya que el tema es las elecciones yo en este último tiempo he intentado conectar a los referentes de los partidos y nadie nos aceptó nada ni nos vieron el mensaje ni nada y en otras instancias sí nos han respondido porque lo que me interesaba consultarles era cuál era su propuesta ante todo este tipo de situaciones así que si alguien por esas casualidades de la vida en algún momento no se escucha sepa que hay gente que le interesan los animales que le interesan las personas y que queremos saber cuáles van a ser sus planes de acción en todas estas cuestiones sí a ver yo no sé si saben bueno yo trabajo a la mañana en el Ministerio de Producción de la provincia del Chaco en el gobierno del Chaco o sea yo soy empleado del Estado no del gobierno trabajo en el Ministerio de Producción y sé que desde adentro de la gestión que se está yendo no hay ningún sistema de gestión de riesgo es lo que estábamos hablando hoy con Adriana porque igual al tener un sistema de gestión de riesgo va a ser un mapa de riesgo y decir bueno en tres días tenemos esto vamos a tener un metro y medio de agua muchachos empiecen a moverse ponemos los recursos a mover la gente a mover los animales a llevarlos a zonas altas a hablar con con gente que tenga campos en zonas un poco más altas un poco más alejadas a poner camiones para trasladar esos animales y no estar viviendo todo lo que se está viviendo en este momento yo no sé si hay alguna provincia dentro de la Argentina que tenga este tipo de mapa de riesgo y que hagan que tenga una dirección de riesgo o no sé pero por lo menos acá en la provincia del Chaco no lo tenemos ahí Adriana levantó la mano quería interrumpir ahí yo bueno ejerzo como abogada no trabajo en el estado provincial pero tengo mucho conocimiento porque bueno soy autoridad de un partido político aquí en el municipio de Albapose por ejemplo que es de donde tengo mayor información porque mi madre como les comenté al principio vive allí en la gestión de riesgo respecto de los animales el propio municipio pone a disposición de los productores los vehículos para trasladarlos a zonas más altas y el sentido de solidaridad y colaboración entre la gente que vive más cerca de la costa respecto nosotros tenemos una particularidad en esa zona con el río Uruguay que es su geografía el río Uruguay transcurre dentro de una cuenca son costas barrancosas altas por lo tanto las zonas inundables o sea las inundaciones se producen a partir las que afectan animales se producen a partir de los 10 12 metros ¿sí? es en los pueblos del alto Uruguay el río Uruguay entra a la provincia de Misiones recién en lo que es la localidad del soberbio en los famosos saltos del Moconá y ahí discurre hacia corrientes ¿sí? y bueno llega entre ríos y es embalsado por la represa de Salto Grande en su naciente el río Uruguay cuando nace en Brasil tiene dos grandes represas que son brasileñas que son la de Itapiranga y la de Chapecó la información que nosotros tenemos oficial siempre en el municipio de Albuaposte es la que reciben prefectura que está apostada en la localidad del soberbio porque allí es donde el río ingresa al país digamos a nuestra frontera y la gestión de riesgo lo hacen los municipios con sus recursos y en un trabajo coordinado con las asociaciones de bomberos voluntarios la policía provincial también que colabora muchísimo en esto de trasladar pero o sea poniendo digamos el recurso de la movilidad el traslado la gestión de cómo se organizan hacia dónde los llevan todo lo hace la gente los propios dueños de los animales es una una cuenca productora de cerdos entonces es allí donde hay mayor impacto desconozco cómo cómo funciona o cómo funcionan los pueblos que están sobre el río Paraná desde Iguazú hasta Posadas la verdad que desconozco cómo gestionan ellos puedo hablar de cómo se gestionan en estos tres pueblos del Alto Uruguay que es donde bueno donde tengo tengo la información porque estoy en campo siempre pero sí es una problemática y habría que desarrollar un plan de contingencia no sé si nacional pero provinciales sí y porque cada una de las de las regiones muy distintas las geografías son distintas ustedes en Misiones tienen una geografía totalmente distinta a la de Corrientes a la nuestra y así es lo que les explicaba hoy la provincia del Chaco y Santa Fe están mucho más bajos de lo que es la Mesopotamia entonces el agua entra con mayor facilidad inundando mayor cantidad de terreno pero sí no existe una gestión de riesgo ni un mapa de riesgo y ahora con el problema del cambio climático creo que tenemos que empezar a trabajar un poco más fuerte en este sentido para mitigar un poco este problema y minimizar el impacto que podamos llegar a tener porque no son ahora en este momento estamos hablando de los animales pero yo como les dije estamos hablando de una sola salud la Organización Mundial de la Salud lo dice y el problema sanitario que existe en ese lugar es muy grande fíjense yo les voy a contar lo que me pasó ayer yo sé que hay mucha gente solidaria pero hay mucha gente con mala leche también ayer vino entró a este lugar una asociación que trabaja con caballos y vinieron miraron los caballos hablaron con la policía y se fueron y levantaron una yegua y un potrillo un potrillito no sé si lo tenés Lorena por ahí yo te mandé la foto del potrillito todo lastimado son imágenes cruentas pero bueno que va a ser esto es así ya te lo busco y te lo comparto guardame dale bueno la cuestión es que hay una señora atendiendo con la yegua blanca al lado es una yeguita chiquitita tiene todas las patas las patas lesionadas bueno qué pasó esta mujer entró levantó los animales y se los llevó estos animales están con tratamiento veterinario esta gente que está que está ahí evacuada perdió su casa perdió sus cosas perdieron la heladera cocina sus camas hay gente que perdieron cuatro cinco caballos siete chivos tres vacas ponen lo que salvaron sobre la tierra y viene esta mujer y se los llevó no tenían una den judicial no tenían una denuncia estaba con tratamiento veterinario y lo iban a llevar a un refugio que tienen que después me mandaron la foto que estaban peor que donde estaba pero ellas por querer hacerse la guanita y salvar están tirándole un problema a esta gente que ya no saben cómo hacer para subsistir y estar un poquitito mejor en la parte alta estuve hasta la una y media de la mañana con la policía rural y logramos que nos devuelvan el caballo porque en sí el procedimiento estuvo muy mal hecho fue muy irregular así que bueno nos devolvieron hicimos la denuncia pertinente porque eso es apropiación de un bien básicamente se lo estaban robando pero bueno aclaremos que Javi está hablando desde lo legal ahora nosotros no pensamos que los animales sean cosas Javi no estaría dentro del agua ayudando a los animales pero bueno lamentablemente para el código civil y comercial son cosas y se llevaron sin una orden de allanamiento los animales bueno entonces fíjense que todas las cuestiones que se van sucediendo en el medio de estando en una situación de una catástrofe porque una inundación con todo lo que trae trae les comenté traen serpientes arañas murciélagos tienen que estar los perros controlándole todo el tiempo ah me olvidé decirle todos los animales están con ura no sé si conocen la ura que es un gusano que crece abajo de la piel todos los animales están con ura bichera hay una pulga que se mete en la piel que se llama tunga penetrans que se le conoce como pique están llenos los animales de pique todas esas calamidades y encima esta gente viene y le tira un problema ¿cómo? ¿qué pique Javi? el pique es una pulga que se mete en la piel y en esta zona es muy común vive en zona arenosa arcillosa y se mete en la piel tanto de las personas más como de los animales y a eso le sumamos un problema legal le estamos tirando un problema más yo sé que hay mucha gente con buena leche como les dije con muy buenas intenciones de traer de llevarles donaciones de llevarles cosas para los animales le llevan alimento para los perros para los gatos por ahí le llevan un fardo de alfalfa a los caballos a los chivos bueno así pero también hay gente que no mide la gravedad de los hechos y se mete como para hacer un bien y terminó siendo un problema yo como veterinario soy el responsable de los tratamientos que se están haciendo porque yo estoy bregando por la salud de los animales en ese lugar entonces yo soy el responsable de la salud de esos animales que están ahí y por ende soy responsable de que no estén enfermos para que no puedan llegar a contagiar enfermedades a la gente esa fue la discusión que yo tuve con esa persona ayer porque le dije yo soy el responsable de la vida de ese animal y vos no estás viendo las consecuencias de que si llevas ese animal a otro lugar y lo atiende otro colega otro veterinario no tiene idea de lo que yo le estoy haciendo no tiene idea de qué medicación le estoy haciendo no tiene idea de la forma de administración que yo le estoy haciendo ni la presentación de la medicación que yo le estoy haciendo entonces cuando surgen estos problemas nosotros también tenemos que tener un apoyo legal y por eso yo me contacté con Lorena anoche y bueno me asesoró bastante bien y nos salió bien en la jugada porque el operativo estaba mal hecho pero para que ustedes se den cuenta que no solamente tenemos que estar lidiando con la situación de los animales y la situación sanitaria de toda la población ahí sino que también con estas cuestiones de paracaidistas que vienen a querer hacerse las estrellas y sacarse tres fotos para poner en el Instagram pero bueno básicamente estoy peleando con todo esto y le hice un resumen más o menos no sé cuánto tiempo te vengo hablando pero le hice un resumen de lo que se está viviendo de hace 15 días atrás en la zona y sin contar todos los otros lugares que todavía no pude llegar porque no no se puede hay lugares de acceso solamente en lancha y si desatiendo un lugar y me voy al otro lamentablemente bueno los animales necesitan atención todos los días a 24 horas cada 24 horas tengo un caso distinto y así pero bueno esa es la situación como se está viviendo en este momento terrible no sé si hay alguna pregunta si quieren hacer yo te pasé un montón de fotos Adriana yo quiero hacerte una pregunta ustedes la red de veterinarios en catástrofe están en todas las provincias en realidad la red no estamos en todas las provincias la red se conformó mucho con el tema de los incendios nosotros veníamos trabajando con Adriana Noaco hace un tiempo yo desde el 2012 vengo trabajando con inundaciones en nuestra currícula nunca tocamos el tema nunca nunca nos dijeron cómo actuar en un incendio nunca nos dijeron cómo actuar en un tsunami nunca nos dijeron cómo actuar en un deslave en un volcán en una inundación y bueno nos fuimos haciendo y lamentablemente ahora con el cambio climático lo que les decía es cada vez más común cuando comenzamos a hablar con Adriana yo la conozco en Buenos Aires me dice bueno vamos a conformar una red y lo ideal sería que empecemos a armar una red nacional con referente en cada una de las provincias con los de corriente se afianzó mucho acá en el Chaco bueno estoy trabajando con un par de colegas también que se están interiorizando mucho en el tema bueno hay gente de Córdoba que también está en la red pero no son todas las provincias no son todas las provincias lo ideal sería que tengamos un referente en cada una de las provincias que sea fuerte que tengamos una llegada fuerte al gobierno de turno en cada una de las provincias donde podamos hacer un mapa de riesgo una gestión del riesgo ver todo lo que habló Adriana hoy y poner en a discutir sobre la mesa qué acciones empezar a a trabajarlas a futuro porque esto va a ser cada vez más común Javi dime y más o menos así no sé si vos habrás hecho más o menos si llevas un relevamiento sé que vos sacás muchas fotos a veces de los animales muertos y demás pero qué pérdidas qué cantidad de animales para vos así si tuvieras que hacer un aproximativo lo que pasa que a ver de lo que están en tierra firme yo te puedo decir en Antequera hemos perdido tres caballos uno porque llegó del agua se afiebró abortó y murió después la segunda después fue una yegua una yegua que también la trajeron cinco kilómetros nadando por el agua también estaba preñada abortó eso contalo vos porque vos sos el médico bueno fíjense vieron esa foto esa foto que mostraste Lore de la gente de los animales en el agua y bueno la gente lo saca así y dependiendo la correntada te lo puedes llevar o no lamentablemente es tan cruento como eso y estaban narreando un grupo de animales y entre eso vino una yegua y la yegua estaba preñada cuando la ponen en tierra firme obviamente con tanto esfuerzo estrés y el trabajo que hizo se afiebró y el organismo lo primero que hace es en este caso ese animal estaba preñado el organismo primero lo que hace es tratar de expulsar todo lo que tenga que pueda llegar a consumir energía y esa energía la estaba consumiendo el feto entonces ¿qué hace? lo primero aborta pero estaba tan débil que tuvo un prolapso de útero ¿qué es eso? básicamente se le salió el prolapso por la vagina se le salió el útero por la vagina y estuvo tirada estuvo medio día hasta que llegamos nosotros porque yo estaba en otro punto estaba trabajando en el puente de San Pedro que está muchos kilómetros tengo que hacer como 100 kilómetros rodeando todos varios pueblos y cuando llegué ya la evaluación requería eutanasia porque no vamos a estar procediendo a hacer una cirugía con un animal estresado agotado donde sabemos que después de esa cirugía hay que levantarla a la yegua ponerla con un arnés levantarla porque el animal una vez que está echado va a ser difícil que se levante y sí o sí te va a hacer un cólico y un cólico es un conjunto de problemas adentro del animal que sí o sí te va a llevar a la muerte entonces básicamente hablamos con el veterinario actuante en ese momento que mandaron a través de una fundación y bueno se decidió la eutanasia lamentablemente y otra cosa vos cómo gestionás el cadáver porque ese es otro problema estamos trabajando Puerto Antiquera es un lugar donde la parte más alta es el asfalto y está rodeado de agua y la única entrada que tenemos es una ruta que a lo largo de esa ruta hay agua o sea no tenés donde cavar un pozo con una pala y meter ese animal ahí y la otra es levantar con una pala en un camión y hacer 25 30 kilómetros para ir a llevar a un campo a hacer un pozo plan B ¿qué pasa? ¿qué hacemos con el cadáver? lo tiramos al agua y bueno y ahí consecuentemente contaminas el agua etcétera etcétera volviendo a lo que vos me decías en ese lugar hemos perdido tres caballos nada más y todo lo otro que no vimos que se llevó el agua porque todos estos animales son animales que se han criado en las islas del Paraná hay muchas islas que están ahí en el medio y la gente tiene su huertita tiene su sus animalitos qué sé yo sus gallinas sus chanchos y bueno vino tan rápido el agua que ahí algunos animales no se pudieron salvar y eso no podemos contabilizar porque no lo sabemos hoy hablando con un productor que tenía su quinta en una isla donde tenía sembrado sandía que ya estaban que ya estaban a punto de salir tenían zapallo coreanito bueno etcétera un montón de verduras tenían todos sus animales nos contaba que le llevó siete caballos del agua y no sé cuántos chivos y bueno y chancho ni te digo por eso yo te digo por ahí no podemos dimensionar la cantidad de animales muertos que hay porque los animales que se los llevó el río no los no sabemos y así a lo largo de todo el Paraná otro punto en 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 el puente San Pedro también tenían chivos que se murieron ahogados o chivitos cabritos que venían los yacaray y se los llevaban y bueno así una infinidad de de cosas en la zona sur yo les mostraba hoy Puerto Vilelas donde hay una zona muy grande un bajo muy grande donde hay mucha gente con muchos caballos hay caballos que se perdieron y no los encontraron más porque se los lleva al agua o sea no podemos ver yo no te puedo decir qué cantidad ni qué estadística lo primero yo empecé a notar que atendía que atendía perro, gato lo que sea pero después llegó un momento que ya era imposible imposible porque ya no no te da el tiempo no te da el tiempo y ni contemos los animales silvestres tanto por atropellamiento como por ahogamiento porque hay muchos animales sobre todo los mamíferos como ser tatú o algún guasuncho bueno los carpinchos saben pero el guasuncho que se yo un montón una infinidad de animalitos que también se los lleva al agua y tampoco tenemos un registro eso no vamos a saber nunca ¿se entiende? por ahí estimadamente yo te puedo decir cuántos animales estamos atendiendo pero no qué cantidad de animales se pierden en un lugar como este muy extenso es mi respuesta pero bueno es lo que está pasando ¿alguna otra foto que quieras que muestre? yo te pasé varias a ver si las reenvío no sé si se vieron ¿a esta se está viendo? sí 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 atrás está la de los animales en el agua fíjate un poquitito más arriba cuando me pasaste el link hay 45 fotos te mandé volviendo a lo anterior lo que estábamos hablando del trabajo que se está llevando adelante los veterinarios estamos estamos haciendo este trabajito con fundaciones con donaciones con un poco el apoyo de la gente estamos tratando de hacer que comprendan el trabajo que llevamos adelante desde la red de veterinarios ¿por qué? porque por ahí la gente en la ciudad se sienta en su casa mira la televisión y dice pobre gente mira están todos inundados y automáticamente te empiezan a hablar como decía vos están peleando por una presidencia y la gente allá sigue teniendo el agua adentro de la casa hace unos días vino una tormenta muy fuerte acá resistencia y yo pensaba esa gente que está allá al lado del río en un ranchito con los plásticos con los nylon con los niños muchas veces hay que estar en el lugar ver cuál es la realidad para entender qué es una catástrofe y todo esto que estábamos hablando desde hoy con Adriana y lo que nos comentó más o menos de los riesgos que se van corriendo porque no solamente tenés el riesgo de sanitario sino tenés un riesgo de electrocución por ejemplo hay cable el otro día ahora ¿cómo? bueno eso es por ejemplo atropellamiento de animales de animales que salen huyendo del agua eso es un zorrito y las poblaciones de esos ritos que hay son muy grandes en esta zona y no se tiene en cuenta pedimos a Vialidad que por favor ponga carteles porque incluso hay gente que quiere poner carteles pintados cuidado hay animales sueltos o cuidado hay fauna suelta y no te permiten pero también está la inacción de la entidad que tiene que ponerlo nosotros nos cansamos de pedir carteles de disminución importante que era hay muchas guarderías de lancha de la gente de resistencia donde tienen sus lanchas tienen sus yates se van los fines de semana a los bancos de arena y eso y el problema es ese que como es una calle muy transitada se van a mirar como están las lanchas como está todo no tienen en cuenta que hay animales a la vera del camino y ya le pedimos a Vialidad Provincial que haga algo que intervenga en ese lugar que ponga más señalización pusieron solamente dos carteles en la entrada que dice 20 kilómetros máximo y listo se olvidaron creen que ya está hecho el trabajo y otra cosa como leía ahí hoy más arriba que había dicho Claudia Bastudillo dice soy técnico en reptiles creo que hay que educar con el tema de serpientes obviamente que hay que educar con el tema de serpientes y obviamente hay que educar con el tema de atropellamientos nosotros necesitamos informar a la gente que hay muchos animales sueltos ahí cerca está el cruce del puente a la ciudad de Corrientes donde también está habiendo mucho atropellamiento no solamente zorritos hay tatú hay víboras que están aplastadas y bueno así pero lamentablemente no podemos lograr que se haga una concientización masiva porque si uno tiene un mapa de riesgo uno tiene un sistema de evaluación de riesgo donde se le se te despierten las alertas y vos alertes a la población de algún tipo de forma la comunicación que vos puedas llegar a tener hacia la población no está presente porque no hay un sistema que esté armado y bueno y ahora con esto ustedes ven las consecuencias las consecuencias son miles y ante una calamidad como esta ante un problema que es una catástrofe ustedes saben lo mismo pasa en un terremoto tienen el terremoto después tienen la acción ahí en el momento y después bueno empiezan los problemas sanitarios vean lo que pasó en Cancún perdón en Acapulco con el huracán este si la ciudad totalmente incomunicada un huracán que no se lo esperaban una ciudad totalmente incomunicada después empezó a haber saqueo y después empezó a haber problemas sanitarios porque había muertos enterrados bajo escombros el agua contaminada el olor las moscas la presencia de moca etcétera 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 lo que va aumentando los problemas sanitarios y lo mismo pasa acá hace unos días no había olor en la zona y ahora hay olor a podrido porque se están pudriendo los pastos la vegetación que quedó bajo el agua como esa vegetación empieza a fermentar empieza a haber gases y en toda la zona hay olor a podrido que también es una contaminación ambiental que también puede producir problemas respiratorios por eso les digo cada día que va pasando es muy distinto cada día que va pasando se va suscitando un desafío nuevo pero creo que creo que la forma sería gestionar mejor estos riesgos y poner en comunicación en comunicar mejor educar mejor a la gente comunicar mejor de lo que está pasando Adriana Lucía bueno yo agradecerles a todos la verdad que conocer lo que les está sucediendo en Corrientes y Chaco nos hace pensar que esto del cambio climático es una realidad ahora no es que en el futuro porque recuerdo en nuestra provincia cuando yo estaba en la primaria se creó por ley lo que se llamó cascos verdes era un un entrenamiento entre comillas de los chicos que quisieran ser cuidadores de la fauna y flora de su entorno donde interactuaban entonces a esos chicos se les entregaba un distintivo que decía sos casco verde en reconocimiento y se hablaba del cambio climático como algo que iba a pasar que lo iban a ver nuestros nietos por ejemplo no nosotros hoy y la verdad que hoy es una realidad de ya de ahora y creo fundamentalmente que debemos repensar como profesionales del derecho qué podemos aportar nosotros desde nuestros lugares a los gobiernos locales a los gobiernos provinciales para generar las herramientas necesarias para poder como decía el doctor veterinario crear ese plan de contingencia tan necesario y tan urgente sobre todo mi pregunta justamente de si la red de veterinarios en catástrofe está en todo el país es porque creo que ellos son la voz autorizada como para elevar una propuesta a los gobiernos locales de gente miren que esto lo pueden hacer y lo pueden hacer de tal forma teniendo sí presente toda la legislación misiones tiene una legislación amplísima en lo que es protección de flores y fauna pero claramente nos falta muchísimo más muchísimo más y lo del plan de contingencia es fabuloso acá en la provincia tenemos una policía rural que tiene un entrenamiento fabuloso y fantástico en el rescate de fauna silvestre sobre todo pero sí veo que nos está faltando muchísimo en lo que hace a la parte del rescate y el acomodamiento de los animales de granja así que creo que podríamos empezar a proyectar una agenda en común para el año que viene y decir bueno que cerremos el año que viene diciendo hemos logrado esto por lo menos en las provincias que más sufrimos el impacto de los ríos que nos viene como consecuencia también del desmonte del Amazonas esto también tiene que ver con derecho internacional y en cuanto a derecho podemos es amplísimo pero bueno generar herramientas desde Buenos Aires para que Cancillería pueda elevar a la embajada de Brasil tengan un sistema de alerta de previsión para los pueblos de nuestras provincias del litoral por lo menos con una antelación de no sé cinco días al menos que tengas tiempo para generar herramientas de evacuación no solo humanas sino también animales bueno esa es la inquietud que dejo y bueno les agradezco muchísimo gracias por permitirnos esta participación les cedo la palabra a Lucía y yo me retiro porque me tengo que ir a ayudar a mi madre a evacuar así que un beso grande a todos y bueno esperemos que empecemos a tomar conciencia del daño que le estamos provocando a nuestra casa gracias doctora bueno gracias muchas gracias mira Lore acá justamente Cecilia Melaki está comentando que en el oeste formoseño totalmente lo contrario que está pasando acá que acá sobra el agua que queremos que se vaya en el oeste formoseño que es lo mismo que está pasando en el norte y el oeste del Chaco no hay agua no hay agua los animales están muriendo de sed porque no tienen donde no tienen un abrevadero donde ir a tomar agua y los pozos de donde están sacando agua de los campos tan secos y las perforaciones que tienen no dan abasto no dan buena calidad de agua así que es otro problema otra gestión ¿se entiende? si bien a nosotros ahora acá en el este de la provincia del Chaco estamos teniendo muchas lluvias en el norte del Chaco y en el oeste de Formosa no tienen lluvia y el problema puede llegar a empezar ahora si empieza a llover en esa zona porque también va a tirar más agua entonces va a seguir inundando más más terreno el Paraná está alto el Paraguay está alto y después tenemos el Bermejo que estaría trayendo agua y ahí colapsa todo lamentablemente por eso es lo que le decía ahí ahí está escribiendo Cecilia también Cecilia es colega ¿querís abrir el micrófono? hola buenas tardes a todos hola doctora Aranda hola hola ¿cómo estás? muy bien sí quería comentarle esa problemática de lo que estaba pasando acá en Formosa es decir aquí en la capital de Formosa estamos igual que en resistencia en corrientes pasados por agua pasados por agua y está aumentando mucho también la cantidad de agua en el río Paraguay pero en el norte en el oeste formoseño la omita pirané o sea sería la mitad de Formosa para hacia arriba hay una tremenda sequía muy 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 triste ver cómo los animales se mueren de sed no tienen agua y tampoco las personas o sea no es solamente los animales las personas estamos hablando también de animales y los humanos ¿no? y es difícil también porque si se lleva camiones de agua se lleva más que para las personas es difícil para darle a los animales porque es es reducido y es terrible ver la la mortandad de animales porque eso es lo que se visibiliza es de los de los de la problemática de las personas de los agropecuarios pero después los que son de los animales silvestres es terrible es terrible como están muriendo porque hay una temperatura de 50 grados de verdad que es así nosotros acá tenemos en capital 45 de allá es peor entonces es terrible la situación es crítica es muy crítica no se puede manejar es algo que no podemos manejarlo pero es todo debido al cambio climático pero es también también por obra de todo lo que como sociedad como humanos estamos creando y estamos haciendo daño al medio ambiente eso es lo que quería agregar si totalmente son un montón de factores fíjense no sé si se enteraron bueno se habrán enterado porque se fue viral la noticia de ese canal que hicieron en Santiago del Estero donde no tuvieron en cuenta los pasafauna y qué pasó se ahogaron un montón de animales de la fauna silvestre de la fauna de los animales de producción como ser el chivo ustedes saben que en esta zona en el Chaco Formosa y Santiago del Estero hay una población muy grande de cabras de chivos no tuvieron en cuenta eso son 180 200 kilómetros creo de un canal canal de la patria se llama donde no tuvieron en cuenta la fauna silvestre y no tuvieron en cuenta de nacer pasafauna que es otro problema que también tenemos el tema de atropellamiento bueno lo hemos hablado ya en su oportunidad pero los pasafauna tienen que estar presentes y ahora ante ayer estuve leyendo la noticia que dice que si bien están ahí el ejército creo y bomberos están monitoreando la zona vi un video como estaban rescatando 2, 3 goles hormigueros que cayeron esta semana pero y están haciendo pasafauna cada 10 kilómetros pero no están teniendo en cuenta por donde esa población va cruzando o sea no sé cuál es el estudio que están haciendo para mitigar ese problema yo sé que el agua es un necesitamos tanto nosotros como los animales para vivir pero también cuando hacemos esas inversiones inmensas tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos fracturando un ambiente y no no hay estudios previos para hacer ese trabajo entonces también ese otro problema fíjense como nosotros venimos sumando problemas 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 lo que decía recién Cecilia que nosotros mismos el mismo ser humano va provocando todo esto y lo vamos generando y después tenemos que actuar sobre el problema en vez de generar en hacer un trabajo con con impacto menor lo mismo con las inundaciones si nosotros hubiésemos gestionado mejor el riesgo no estaríamos hablando de todos estos problemas que estamos teniendo ahora acá con los animales y la gente sobre todo Lucía ¿querés agregar algo? No Lore ya está todo más que claro es como decía el veterinario Javier el impacto ambiental la inundación no 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 estamos es toda nuestra culpa no no tenemos los planes de contingencia y bueno así que no creo que lo que estaba pensando justo le comenté a Lucía Cecilia que también es colega de esta temática del derecho animal que si querés mostrar así en un zoom la situación que ustedes están pasando estamos abiertos a hacerlo y también Javi calculo que se sumará así que conta con nosotros si totalmente lo que se puede ayudar para trabajar en esta temática todo suma me olvidé de decirles hoy que la red de veterinario en catástrofe está formada mayormente por veterinarios pero también tenemos abogados tenemos bomberos tenemos policía tenemos gente que sabe del tema ambientalista tenemos biólogos o sea que tenemos un grupo de gente muy muy bueno que sabe un poco de todo porque no podemos trabajar solamente nosotros solos en estas cuestiones fíjense lo que me pasó con esta asociación de caballos si yo no tenía un abogado como por ejemplo la hablé a Lorena y le digo bueno como si yo sé que hicieron mal bueno pero como se sigue y bueno me orientó y salió todo bien y ayer se llevan los animales y ayer de la tarde ya nos restituyeron pero bueno si yo no tenía el asesoramiento de alguien de la red yo no tengo idea como me va a terminar esta historia y la gente que está ahí también peor porque ellos trabajan en resistencia están inundados están con sus animales ahí terminan de trabajar tienen que llevarle alimento y no encuentran los animales nadie les avisó desaparecieron esos animales desaparecieron y si yo no me ponía a mover cielo y tierra como hicimos anoche esa gente perdía los animales ¿se entiende? por eso es muy importante trabajar con un montón de entidades con la asociación de abogados de San Martín que venimos trabajando hace varios casi dos años dos años y medio Lorena que también está en el tema ha venido acá a resistencia a hablar a una jornada y así un sin fin psicólogos que fue la ayuda que tuvimos el año pasado con los incendios porque en un momento Alejandro que es el que va a los terremotos claro ¿cómo se llama el equipo? si ah no me sale ay se me borró bueno hay una de las personas que es del equipo que en este caso se había designado de Argentina para ir al lo de equipo Usar ahí está Guillermina Usar ahí está Usar Guillermina Manigot Guillermina ahí dijo el grupo de psicólogos en catástrofe que se puso a disposición el año pasado con nosotros porque la gente que estaba trabajando rescatando los animales en el fuego vieron cosas que uno no se imagina nosotros no queríamos viralizar esas fotos pero había animales totalmente quemados que caían se le caía girón en la piel y bueno un montón sin fin de problemas que si o si tenés que eutanasiar eso y vos volvés a tu caso con una frustración tenés que ver a tu familia y todo y el impacto de lo visual y el impacto de lo vivido muchas veces afecta afecta personalmente entonces yo no dimensionaba eso que había un grupo de psicólogos en catástrofe y después me puse a pensar claro la gente los bomberos por ejemplo que van a rescatar en un terremoto a la gente abajo de los escombros obviamente que se ve afectado también y tienen que tener un apoyo psicológico por eso la red está conformada por un montón de personas que nos dan una mano muy grande en cada una de las áreas en cada una de las temáticas que son que aportan a nosotros al crecimiento de la red bueno Javi te parece que que vayamos cerrando ya estamos casi en dos horas y y bueno la próxima reunión que hablamos con Lucía sería de cambio climático justamente que va a estar Pedro Pozas y y bueno obviamente que que nada la red está siempre así que vamos viendo cómo coordinamos alguna otra actividad Javi si estás de acuerdo Lucía si totalmente bueno lo para los que preguntaban cómo cómo contactarse con nosotros tenemos un Instagram que es de la red de veterinarios en catástrofes el otro Instagram de los que armaron los chicos de corriente que es veterinarios en catástrofes nea punto nea y bueno mi Instagram Javier y si no Javier Aranda en Facebook y ahí estamos poniendo toda la información todos los movimientos que estamos haciendo por ahí cuando hay colectas de dinero es lo que estábamos hablando hoy también lo ponemos ahí en las distintas redes sociales si eso se pone en las oficiales hoy por hoy no se está juntando no no se está juntando nada pero por ahí cuando hacemos movidas como por ejemplo lo que se hizo en el impenetrable juntamos también dinero y los ponemos ahí tanto en mi Instagram como en los colegas de acá de la zona así que van a ir viendo ahí van a ir viendo el trabajo que se está haciendo tratamos de no ser tan cruentos con las imágenes contamos más historias de vida de lo que se vive ahí porque tampoco es impactar así y mostrar cosas feas por ahí queremos rescatar algunas historias que por ahí son historias de vida que pueden ayudar un poco a repensar los valores de cada una de las personas y las familias Javi le damos dos minutos la palabra a Guillermina que es una de las creadoras de la red Guillermina porque estás escribiendo en el chat y la verdad que amerita que si podés hablar ¿no? no parece que no puede hablar bueno porque fíjate que mandó un par de mensajes en el chat sí 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 bueno ella nos dio una mano muy grande también en el tema organizativo y en el momento que recibimos las donaciones para Corrientes ella se puso también al hombro toda la organización con Adriana así que le debemos mucho a ella Pablo sí un montón de gente Lore por mi parte creo que fui bastante gráfico quise no ser tan técnico porque obviamente no estamos hablando entre veterinarios por eso trataba de no poner tantos términos técnicos veterinarios pero en sí yo lo que quería era que sepan en el trabajo que estamos haciendo y ustedes también son una parte fundamental de todo esto porque van surgiendo problemas legales en el medio que no solamente son sanitarios ni de los animales ni de las personas pero también empiezan los problemas legales y muchas veces necesitamos de la ayuda en conjunto de ustedes así que bueno muchas gracias muchas gracias por la invitación Lorena como siempre y gracias a todos los que tuvieron paciencia de escuchar estas anécdotas bueno muchas gracias Javi Lucía Lucía no le gusta hablar pero bueno no no si le gusta hablar pero sí que se raro bueno gracias a todos queda grabada la charla y nada seguimos trabajando y la idea es sacar estos temas así a flor de piel y difundir y bueno nada seguir trabajando un beso que estén muy bien chau